Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, como vieron en el título del video este es un maquillaje muy cargado para las fiestas patrias, se los voy a acercar, es en los ojos donde puse muchísimos grillitos, la verdad es que se ve bien coqueto, bueno me gustó mucho como quedó, si quieren saber como lo hice, quieran saber el video primero vamos a usar un primer, este es de queje el Javive, lo esparcimos por todo nuestro ojito, vamos a poner una sombra blanca con muchos grillitos en el lagrimal y abajo de la ceja, bueno en el hueso de la ceja, después vamos a tomar un color verde y este lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil, así a toquecitos, poquitos, poquitos, después con una sombra verde con brillitos la vamos a poner encima de la que acabamos de poner, así es como están quedando nuestros ojos, con esa brocha delgadita vamos a ponerla debajo de nuestras, bueno en las pestañas de abajo, ahora vamos a tomar un color rojo y la vamos a poner en la cuenca y todo para arriba, lo que vamos a hacer es difuminarlo, este trabajo es más bien como que difuminas y pones, difuminas y pones, volvemos a tomar el verde que teníamos y lo vamos a poner en medio, pero ahora con la brochita para difuminar el verde que teníamos con brillitos, volvemos a poner un poco del blanco con brillitos abajo de la ceja para irlo marcando, recuerden esto es difuminar y poner, difuminar y poner, vamos a poner un poquito de más brillitos también en el lagrimal para que quede como más exagerado, ahora vamos a delinear, yo estoy delineando con uno en líquido para que el resultado quede mucho mejor, más padre, pero pues eso es a su elección, ahora vamos a hacer nuestras cejas, no se olviden de hacerlas porque como que van a enmarcar todo nuestro maquillaje también y nuestros ojos, ahora viene el rímel, pongan las capas que ustedes quieran y el que más les convenga, acuérdense de ponerlo arriba en las pestañas de abajo, así es como quedan nuestros ojitos, ahora pues se ponen su base y su polvo, yo estoy poniéndome el de Bisú, ahora vamos a poner un bronzer, no vamos a poner nada de rubor ni nada, solamente un bronzer, ah si ese es de Bisú también, vamos a poner ahora un labial, este es el cafecito, es el 123 pero ya saben que tengo serios problemas con la camarilla que no enfoca nada, porque todo lo vamos a concentrar en los ojos, bueno, espero que tengan felices fiestas y les mando un besote. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video, ya saben dejen sus comentarios aquí abajo, sus manques arriba, recuerden que tenemos un reto, por acá les pongo el link del video o aquí abajito en la cajita de información, recuerden que tengo Twitter, Facebook, no, este bueno, espero que se la pasen muy bien esta semana y les mando un besote, gracias por ver, bye.